Hola a la gente de Bomberos Voluntarios y este importante sorteo que se refiere a este 2011. Entre todos, buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias por haberse acercado. Gracias a ustedes también. Eduardo, bueno, en definitiva, explícanos de qué se trata este sorteo. Bueno, este sorteo corresponde a dos premios de 500 pesos que Bomberos Voluntarios hace para quienes reservaron con dos cuotas. Algunos ya pagaron de contado, otros adelantaron más cuotas. La boleta de la nueva rifa, 2011, que en realidad empieza a sortear el mes que viene. Perfecto, pero ¿qué nos parece si vamos al sorteo? Porque eso hemos venido y las personas están buscando. Vamos a proceder a sacar el seguro. Ahora que matimos ya. Bien, ya está la primer bolilla. Cero, cientos, a revés, ciento cincuenta. No, esperemos, por favor. Sí, sí, sí. A ver, vamos a mostrar la bolilla. Sí. Ahí están viendo, es el número ciento cincuenta. Sí, sí. Ciento cincuenta, ¿lo están viendo allí? Diego, ¿ya sabes? Sí, el ganador es Gabriel Wepler. Gabriel Wepler, o Wepler. Depler, con el número ciento cincuenta, entonces, la primera bolilla, quinientos pesos. Quinientos pesos. Bien, 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 bien. La sinónica de la zona. Ya tenemos el otro número. A ver, despacito, por favor. Ahí estamos, el número es el quinientos setenta y siete. Quinientos setenta y siete es la segunda bolilla de esta noche. Sí, y corresponde a Sergio Pablo. Sergio Pablo, con el número quinientos setenta y siete. Quinientos pesos, los dos premios entregados, ¿cómo van a ser? Ustedes se van a acercar, ellos tienen que ir a la institución. Bueno, en realidad, nosotros, los quinientos pesos van a estar disponibles en el cuartel de bomberos. Bien. Que pasen por secretaría. Por la mañana. Todos los días por la mañana, de ocho a doce, Sonia los va a atender. Y bueno, son los ganadores. En caso de que no pudieran pasar, nosotros les acercamos. Después se acerca el dinero. Muy bien, muy bien.